El Evangelio de hoy está tomado del capítulo octavo de San Mateo. Es uno de los ejemplos más impresionantes del enfrentamiento entre Cristo nuestro Señor y el poder de las tinieblas. Cosa que debe hacernos reflexionar, porque hay que recordar de tanto en tanto que el Evangelio es precisamente victoria sobre el demonio. Pero, explícitamente lo dice San Juan en su Evangelio, dice, refiriéndose a la pasión de Cristo, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. De modo que debe quedarnos claro que evangelizar siempre supone quitarle de las garras y de las fauces su presa al demonio. Y esto quiere decir que toda evangelización tiene las características de un combate. No debemos esperar entonces que todo suceda de una manera tan tranquila, tan suave, como a veces uno quisiera. El camino de aceptación de la gracia divina supone también el camino de las derrotas del poder del demonio. Y, de modo ordinario, pues el demonio no suelta fácilmente a su presa. En el caso de hoy, las víctimas del poder de las tinieblas son dos personas que están posesas. La posesión diabólica es relativamente poco frecuente, pero sí sucede. En todo caso, lo que aprendemos de este pasaje vale no solamente para la posesión diabólica, sino que vale para todo tipo de ataque del demonio. Saquemos brevemente unas tres enseñanzas. Primera, nos damos cuenta que el demonio suele hacerse fuerte allí donde menos ha llegado el mensaje de la palabra de Dios. La región de Gerasa era una región periférica dentro de la zona de Galilea. Y esto ya indica bastante. Porque Galilea misma ya era lejana y periférica, vuelvo a utilizar la palabra, con respecto a Judea. O sea que si pensamos en dónde se predicaba con mayor abundancia la palabra de Dios y dónde estaba el templo, era en Judea. Luego tenías que cruzar la región de Samaria para llegar a Galilea. O sea, Galilea ya estaba muy distante culturalmente, pero también religiosamente. Es decir, ya la predicación de la palabra de Dios era mucho menor en Galilea. Por eso los judíos, con algo de arrogancia, llamaban a Galilea, Galilea de los gentiles. Es decir, ya eso es tierra de paganos. Y dentro de esa zona desfavorecida, debilitada, dentro de esa zona, encontramos que hay todavía periferia. Y Gerasa, donde va Cristo y donde se encuentra con estos posesos, es la periferia de la periferia. Lo último de lo último. Y allá, en las zonas más olvidadas, es donde suele hacerse más fuerte el enemigo, precisamente porque tiene poca competencia. La competencia, quien puede derribarlo es el poder de la palabra de Dios. Y si no hay predicación de la palabra, y si no hay una fe viva, pues ¿qué sucede? Sucede que esta influencia del enemigo se hace más fuerte. Así que, el mandato del Papa Francisco de ir hacia las periferias, cobra un especial relieve cuando meditamos en esto. Porque es que las periferias, a donde no vamos, las estamos entregando. Las estamos entregando al enemigo. Segundo punto de meditación. Estos endemoniados se hacían en los caminos. Y la gente llegó a tomarle miedo a esos caminos. No se metían por ahí. Porque ahí estaban los endemoniados. Eso es muy propio de la acción del demonio. Es decir, bloquear caminos. ¿Para qué? Para separar, para dividir. Por eso, es tan importante que todos nuestros caminos estén llenos de la gracia, la presencia de Dios. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de los esposos. Los esposos tienen muchas maneras de comunicarse. Y el demonio trata de bloquear esos caminos. Para que la ternura de él no le llegue a ella. Para que los cuidados y el amor de ella no le llegue a él. Y por eso es muy importante desbloquear los caminos. Lo mismo sucede con los padres y los hijos. Hay muchas estrategias de mercadeo que quieren separar a los jóvenes de los papás. Llevárselos a ciertos lugares, a ciertas experiencias, a ciertas ferias, a ciertas discotecas, donde estén lejos. De manera que se vuelvan incomprensibles los jóvenes para los papás. Y se vuelvan incomprensibles los papás para sus hijos. Y tiene que llegar Cristo a desbloquear ese camino. En tercer lugar, démonos cuenta que el demonio siempre se presenta arrogante. Es ostentoso. Trata de presentarse mucho más fuerte. Pero en el fondo tiene miedo. Y por eso le dicen a Cristo. ¿A qué has venido? ¿A atormentarnos? El demonio, aunque tiene esa fachada de fuerza, en el fondo es débil. Y por eso hay que recordar siempre lo que nos dice la primera carta de Juan. El que está en ustedes, los cristianos, el Espíritu Santo que está en ustedes, es mucho más fuerte que el Espíritu que trabaja en este mundo. Son lecciones que, repito, nos ayudan. No solamente para el caso de las posesiones diabólicas, que son estadísticamente pocas, sino nos ayudan para comprender cómo vencer las estrategias del mal. Así lo conceda el Señor. Amén.